Es mi deseo volver a tenerte Pero no puedo fallar para siempre Quiero tenerte cerca de mi Para poder explicarte necesito cruzar Palabras que se quedaron en el aire Es que no puedo vivir sin tu presencia Pues es muy fuerte este amor en mi existencia Pero no te das cuenta de que vivimos en mi cuarto Y cuando me amabas que eso no era amor de un rato Y cuando llorabas No, no, no Tú todavía me amas Cuando me amabas No, no, no Yo necesito de ti Me guardo los labios al pensar Que otro te llama Pero ya porfío Porque sé que todavía me amas Y cuando me amabas No, no, no Tú todavía me amas Cuando fingías No, no, no Tú sin mí no vivirías Cuando reías No, no, no Felicitas reías Yo necesito de ti Yo necesito de ti Y cuando llorabas Oye, yo no quiero estar llorando Y cuando me amabas Si lo que he hecho es estarte amando Y cuando reías Es que yo no puedo olvidarte Y cuando fingías Porque a mí me cuesta ignorarte Y cuando llorabas Y cuando llorabas Oh, mi amor ¿Qué pasó entre tú y yo? Y cuando me amabas Quedaron dos almas destrozadas Y cuando reías Era un sueño Que ahora es pesadilla Y cuando fingías No, no, no Yo necesito de ti No, 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 no Gracias por ver el video.